La violencia contra las mujeres en las casas y en las calles ahora está sucediendo en línea. La mayor parte de la violencia que viven las mujeres se comete de parte de alguien conocido. Las mujeres menores de 30 años son las víctimas más frecuentes. La violencia en línea hace que las mujeres salgan de Internet y rechacen las tecnologías, afecta sus habilidades para circular de manera libre y sin miedo y puede resultar en daño físico o sexual. Pero las redes salvan vidas. Contrario al aislamiento, ofrecen respuestas, acompañan y dan un apoyo organizado. Dominemos la tecnología es una campaña global que invita a las mujeres y a las niñas a tomar control sobre las tecnologías para erradicar la violencia contra las mujeres. En México, la campaña motivará a las mujeres a pasar de ser usuarias a creadoras de la web, a desafiar estereotipos de género contando historias, a reaccionar y hacer conciencia sobre la violencia en línea y a crear redes para amplificar el poder colectivo. ¡Suscríbete al canal!